Hoy he mantenido un encuentro con la nueva Junta Directiva, con su presidenta, pero también con Natividad, con Rosa, con Juani y con Isa, la técnico, precisamente para animarlas a que en estos momentos sigan realizando esa gran labor con el tejido asociativo femenino de Cartagena y su comarca y sobre todo, como bien ha dicho la presidenta de la Federación, con los grandes retos que tenemos por delante. Han acabado las restricciones, supuestamente estamos ya dando el adiós definitivo a la pandemia, pero todavía tenemos consecuencias de lo que ha generado, que ha sido mucho dolor y sobre todo una crisis económica y social en Cartagena, en todo el municipio, en la comarca y es normal que se tenga prudencia a la hora de reactivar todas las actividades y todos los talleres, la formación, la agenda que mantiene la Federación de normal, de forma ordinaria. Pero yo quiero animarlas a que con esa prudencia, esa ejemplaridad y esa responsabilidad sigan manteniendo los encuentros con todas las mujeres y que puedan recuperar la actividad y sin duda ser el aliento para muchas mujeres. Como bien ha dicho, pues estamos aquí en primera línea. No debería ser noticia romper techos de cristal, pero bueno, si tiene que ser lo que sea en Cartagena y su comarca, que tampoco nos importa. Y también nos han hecho partícipes de todas las actividades que están preparando ya con tiempo, planificando para el día 8 de marzo. Las que están federadas son 66 asociaciones, que están en todo el perímetro de lo que es el Extrarradio de Cartagena hasta el centro de Cartagena, para saber cuál es su inquietud después de la pandemia, para saber también qué es lo que necesitan en estos momentos después de la pandemia y del parón que hemos tenido en todos los aspectos. Lo que necesitamos es saber sus inquietudes, lo que necesitamos es saber qué es lo que quieren hacer y en todo lo que podamos ayudar, pues aquí está la federación, con mi junta directiva, que aquí detrás la tenéis. Y bueno, y hemos venido a ver a la alcaldesa, a Noelia, pues en primer lugar para hacer la primera toma de contacto y en segundo lugar, pues para ofrecerle que nosotras estamos trabajando. Pues yo creo que con el mejor tejido que hay, que es el tejido femenino y el tejido de la mujer en cualquier sociedad, no es porque seamos mejor que los hombres, ni muchísimo menos, sino porque yo siempre digo que a una mujer nada más que tienes que darle una palanca y es capaz de mover el mundo. Y yo creo que es lo que está pasando en Cartagena, porque lo comentábamos ahora, que además, pues tanto en el puerto como en la rectoría de la universidad, dos alcaldesas, porque tenemos dos a Dios gracias en esta ciudad y dos que además están demostrando una conducta ejemplar, ejemplar en todos los sentidos. El día 8, que es el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, vamos a hacer una cadena humana alrededor del ayuntamiento. Por el tema del protocolo COVID, lo que vamos a hacer es con unos papeles, cada una va a coger de un lado un papel de seda para a las 12 en punto, cuando marque el reloj del Palacio Consistorial, que rompan esa cadena y bueno, y nuestro día se va a llamar Rompiendo Cadenas. ¡Gracias!